hola aquí estamos otra vez amigos y amigas aquí en nuestro salón aquí en nexus youth and family services servicios para jóvenes y familia nexus aquí en jackson california aquí para estar disponibles para ustedes por cualquier necesidad que tenga que sea salud mental quizás salud física ayuda en llegar al médico o conectarse con cualquier recurso que sea necesario para su salud físico y mental yo soy carolina caro sauceda soy la promotora de salud aquí con nexus jackson aquí para platicarles otra vez las que digo yo una plática de bienestar porque todos queremos estar bien verdad mentalmente entonces físicamente físicamente entonces mentalmente y aquí estamos ahora para platicar sobre un tópico que se llama superar el perfeccionismo pues interesante que en nuestra cultura el perfeccionismo no se considera necesariamente como una falta la flojera y no queremos ser flojos pero a veces en vez de cuidarnos nos ponemos perfeccionistas para conseguir el apruebo la admiración de los demás y también a nuestros mismos pero eso puede cambiarse en un trastorno o un problema que de veras amenace a nuestras saludes de varios tipos entonces vamos a platicar más a ver qué aprendemos si me esperan a cambiar ok qué es el perfeccionismo casi todos hemos escuchado que esa persona es perfeccionista o no se es perfeccionista la cosa es que este trata de nunca o raramente estar satisfecho o satisfecha con lo que logramos lo que sea puede ser un puede ser lo que piensa la otra gente de nosotros puede ser como miramos a nosotros y nuestros propios éxitos o fallos como digo aquí en nexus decimos que el intento es el éxito si intentaste bien aunque no te salió perfecto pues a la vuelta más y más y así es como nos vamos creciendo mejorando nuestro nuestros salidos nuestros éxitos sin caernos para abajo empujándonos a nosotros mismos por sentir vergüenza de no ser perfecto verdad vamos a continuar un rasgo de personalidad que se asocia con luchar para ser perfecto queremos mejorarnos pero perfección hay en cual mundo y frecuentemente incluye criticar a las imperfecciones en nosotros en nuestros intentos y también hasta más destructivo en los esfuerzos de los demás ok aquí estamos en los tres tipos de perfeccionismo todo es el mismo síndrome pero se manifiesta en tres maneras más o menos claro que hay más cambios pequeños pero estos son los mayores el primero es orientado a uno mismo perfeccionismo dirigido a uno mismo a la presión que ponemos a nosotros mismos por ser perfecto por podernos estimarnos en nuestros propios ojos nunca he sentido alguien así casi todos a momentos sentimos así que ay no lo puedo hacer bien está ok pero no es no es como lo quiero y se puede hasta llegar a estar que no me quiero levantar en la mañana porque no puedo hacer nada bien todo es ah pero no perfecto y necesito hacer mejor necesito estar más organizado más a completar todo y necesito hacer todo bien todo bien todo bien o me siento mal como pues no soy suficiente nunca Esa es una raíz de perfeccionismo a uno mismo. El otro es prescrito socialmente. Ay, ¿qué pensarán de mí? Necesito estar más delgada, más anchita, más formada, más musculosa, más bien hablado. No puedo hacerlo bien. Y si tengo que hablar adelante de la gente, tengo que decir todo perfectamente para que nadie se ríe de mí. ¿Entienden? No puede ser la cosa que estamos queriendo lograr que va a estar enfrente de los demás. ¿Y qué van a pensar de mí? Porque me voy a sentir mal de mí mismo. Voy a tener vergüenza o sentir mal de como que no puedo hacer nada para agradar a los demás. Otro es orientado a otros. Y eso normalmente nace de los otros dos tipos. Si me siento mal de mí, que yo no puedo hacer nada perfecto, pues tú tienes que hacer menos que yo. Porque si no, me siento hasta más mal. Nos ponemos a tener como un tipo de personalidad crítica. No porque somos personas malas, pero porque nos sentimos mal adentro y tenemos miedo, miedo de criticismo. Miedo de que, ay, si mi hijo no se porta bien, es que no soy buena madre, buen padre. Si los de mi negocio no hacen su negocio muy bien, pues me voy a ver mal. Y yo, nos ponemos a estar más críticos a los demás para tratar de rellenar el odio que tenemos nosotros en nuestro propio autoestima. Tendencias, ¿cómo se ve el perfeccionismo? Claro que no soy perfeccionista. No, sí puedo ser. A veces todos podemos, no, pero tratamos de enfocarnos más en la evolución de nuestros mismos y el progreso que en el producto exacto de ahora. Ahora, lo más que seguimos tratando a lo mejor, más perfectos nos hacemos, ¿verdad? Actividad exciva que no puedo parar de hacer porque necesito hacer más, más, más y más bien. Ruminando, ay, pudiera haber hecho mejor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? No hubiera hecho. Hubieras, no cuenta, ¿verdad? Porque ya es el pasado. Seguimos para adelante. Demasiado preocupado por los pequeños detalles. No es exacto. Falta de flexibilidad. Si necesito hacer todo perfecto, no puedo hacer cambios de momentáneo porque necesito planear para que todo salga bien. Se puede poner como agüite, frustración con otras personas que cambien nuestro plan de hacer todo perfecto. Establecer expectativas tan altas que dañan al rendimiento o al autoestima es lo que estaba diciendo yo. Lo que decimos. Si no puedo hacer todo perfecto, pues no puedo hacer nada bien. Ay, qué mentira. Muchas cosas son muy buenas, que no son perfectos. Nomás pregunto a mi perro que no es perfecto, pero para mí sí. Es hermoso. Todos tenemos amigos que digamos, no es perfecto, pero es mi amigo. Siempre es una persona buena. A nuestros mismos hay que tener la misma compasión y adoración, amor. Otros problemas de salud mental que lo rodean. Claro, la depresión si sentimos que nunca hacemos bien. Ansiedad de no hacer bien. No hay trastornos alimentarios que de nervios como, como, como. Oh, de nervios no siento ganas de comer. O que necesito estar más redondita, más ancha o más ancho o más rellenado o más delgado. Pues ya no voy a comer nada. Voy a comer y comer. Vamos a ver. ¿Dónde puede aparecer el perfeccionismo? En la higiene que un pelito, claro que es problema para mí. Necesito perfecto, perfecto, mi cara, mi maquillaje, mi barbita perfectamente cortada. También en los estudios, carrera, necesito hacer todo perfectamente. Un A o un A plus y nada menos presentación social. Que como ven, me ven, como me presento yo, como hablo, como soy carismática o no tanto. Aparencia física, lo que dijimos ahorita de que trata de mantener una presencia física que se puede comparar con los de las revistas o los artistas profesionales. Relaciones. Si tú no eres perfecto, me voy a frustrar yo porque necesito que esta relación se ve perfecto. Para sentirme bien de mí, necesito que tú seas perfecto. O si no puedo ser perfecto, yo pues ni modo ni quiero tratar. Las relaciones es un problema. Ponemos nuestras expectaciones a los demás y también a nuestros mismos. Las estadísticas, desde el 1809, o 10, digo, 10 y no, ese número. Desde los 90 casi tenemos un 10% de aumento en perfeccionismo, auto-perfeccionismo. 33 respectivos socialmente percibidos y 16 hacia orientado a los otros. Es el aumento. ¿Ustedes pueden adivinar por qué? ¿Pueden tener alguna idea? Yo tengo uno. Ya estoy mismo que estamos viendo. La media social se nos pone enfrente siempre el perfecto que parece el resto del mundo. Y nosotros en comparación, ¿cómo? ¿Cómo nos van a ver? ¿Cómo me veo en mí mismo? Esto es la triste verdad. Hay que darnos un poco de gracia, ¿verdad? ¿Y el por qué? No sabemos muchas veces, no podemos adivinar sin ayuda, qué son las raíces de los problemas emocionales que tenemos y queremos negarlos o que esta relación está mal porque de esta persona, pero qué de mí. Mi poder está en mí mismo para cambiar lo que yo puedo. Entonces, hay que mirar por atrás si acaso emociones enterradas, tristeza o agüite o abandono o vergüenza que no hemos enfrentado. Acuérdense, amigos, que el propósito de una emoción es ser sentido. Ya que lo sentimos, lo damos cuenta que ahí está. La afirmamos. Ya le podemos dejar. Pero si no se entierre, nos puede causar problemas así como estas. Falta de validación, que nadie te ha dicho alguna vez, ¿cómo vales? No lo que logras, pero tú, como eres. Vergüenza interior, que nunca voy a sentir bien porque siempre me han dicho que no soy suficiente. ¿Hay alguien que ha sentido así? Les juro que no es la verdad. Expectativas, familiares, culturales, todos vivimos con estos. Hay que ponernos enfrente nuestros propios expectativas, no de los demás. Si llenamos de nosotros las esperaciones que tenemos, obviamente vamos a satisfacer a los demás. Y si no, ah, pues. Presión interna, lo mismo. Frustración, querer mejorar el mundo, la situación por ser perfecto. Pero trauma infantil también nos da como un sentimiento de que todo está fuera de control. Pero podemos controlar la perfección de nosotros. ¿Podemos? No, lo siento, pero hay que dar gracia a todo el mundo. Ambiente crítico. Si te arreglas con, rodeas, digo, con personas que siempre están criticando a sí mismo, a otro, van a criticarte a ti. Y esa es como una enfermedad que te pega. Mejor busca, ¿cómo decimos? Mejor solos que mal acompañados, ¿verdad? Busca una compañía que te aumenta, que te fomenta tu buen lado y tu autoestima. Este es el ciclo, mire. El perfeccionismo arriba. ¿De qué es la raíz? El miedo de fallar. Si no soy perfecto, si no hago suficiente bien, no me van a querer. Voy a perder mi trabajo. Voy a perder mi vida. Voy a sentirme mal de mí mismo, que es lo más, más doloroso, ¿verdad? Y esta llega a procrastinación. Pues si no lo puedo hacer muy bien, perfecto. No lo quiero ni intentar, porque no quiero sentir la vergüenza contra mí mismo o el rechazo de los demás. Entonces, podemos criticarnos a nuestros mismos. Que no lo hago bien. Que esto, que esto no salió bien. Necesito hacer otra vez. Pues, ¿quién quiere tratar 100,000 veces? Ansiedad de depresión. Naciendo de lo mismo. Si no lo puedo hacer bien, nunca va a valer nada. Entonces, yo nunca voy a valer yo mismo. Miedo. Ansiedad. Miedo de no hacer bien. Pérdida de confianza. Claro, si todo tiene que ser perfecto, ¿quién va a lograrlo? Nadie en el mundo. Pero perdemos confianza en nuestra propia capacidad de hacer algún cambio bueno. Más miedo de fallar. Si pierdo mi confianza, ya tengo hasta más miedo de fallar. Las caídas. Es una oportunidad de levantarse más fuerte, ¿verdad? Más sabia. Más buena de corazón. Necesidad de usar un hábito nuevo. El fin del ciclo. Si no queremos empezar otra vez y otra vez y otra vez, tenemos que cambiar el hábito. El costumbre de pensar. Piensa en gracia. Gracia para todos. Hasta nosotros. La gracia anima y fomenta el intento más fuerte. Entonces, todos seguimos mejorándonos y ayudándonos. También a gozar de la vida. Mucho más. Respuesta es la reflexión. Eso es lo que, como en todo, nos ayuda mucho. Piensan, siéntanse solos, escuchan música, miren adentro y preguntarles cuáles son mis creencias. Abajo en mi corazón y mis reglas que me he puesto yo. ¿Son válidos o son de más? ¿Dónde es mi gozo en lo que hago y en mí mismo? Y piensa, ¿qué cosas normalmente activan mi comportamiento perfeccionista? Cuando estoy en el trabajo, ¡uy, sí! Porque admiro mucho a mis compañeros del trabajo. Yo quiero hacer igual de bien que ellos. Pero estoy empezando apenas, ¿verdad? Dame gracia como ellos me dan gracia a mí. ¿Con qué frecuencia me felicito en el éxito orientado a los resultados? Si uno no intenta, uno no logra. Si uno intenta, de vez en cuando va a caer. Pero es lo seguir. Si nos enfocamos en los resultados, siempre nos van a desanimar. O sea, me vi uno de 10 o uno de 20 decimos, ¡perfecto lo hice! ¡Perfecto! Ay, pero si lo hago otra vez, no voy a ser perfecto. A lo mejor no voy a tratar. El progreso, el progreso es la meta. ¿De qué manera puedo mostrar mi compasión a mí mismo? Ustedes tienen que pensar eso. Un dicho favorito mío es, ¿qué dirías a tu mejor amigo? ¿Qué dirías a tu mejor amiga? Sea tu propia amiga mejor, amigo mejor. Todos necesitamos una persona que nos comprende, que me comprende más. ¿Quién está dentro de mi sistema de apoyo? ¿Y qué yo puedo reflejar? ¿A quién puedo reflejar mis pensamientos críticos? ¿Con quién puedes platicar? ¿Y decir, ah, no quiero escribir otro poema porque si no me sale, pues está mal. Esa persona que me dice, mira, es tu alma. Es hermoso lo que escribiste. Puedes cambiar aquí y acá, pero es hermoso. Busca una persona que te alimenta tu gozo, que alimenta tu confianza en ti mismo. Estas son las personas que necesitamos en la vida. Si queremos tener éxito, los que nos derrumban nunca nos van a elevar. Eso es cierto. Busca personas que les fomentan la esperanza, la confianza y el gozo. Como padres, ¿cómo podemos ayudar a los niños que sienten presión de la escuela, presión de los amiguitos? Oh, ay, qué lástima. Presión de nosotros mismos. Si andas en bicicleta, te caes. Ah, ¿por qué te caíste, pues? Que no tienes algo de práctica. Uy, el niño va a intentar otra vez. No creo. Si lo llegas y lo abrazas y le dices, mira, mijo, mira hasta dónde llegaste ahora. A la vuelta vas a llegar más. Qué bueno bien estás haciendo. Levántate, te ponemos una curita y ándame. Así se hace hasta con los adultos, ¿verdad? Orientarse más a progreso que a los resultados. Eso platicamos. Permitir que los jóvenes disfruten y valen en el éxito que han logrado. Lo poquito que es. Agrádalo. Abrázales. Dile a la niña. Oh, qué bien cantaste. Cómo me gustó. Aunque estaba un poco loquita, pues. Pero, ¿qué bailó? Anímenla. Mentalidad de crecimiento y de no todavía, pero llegando. Evaluar los señales de ira reprimida en otra persona que está sintiéndose mal, sintiéndose frustrado, sintiéndose con coraje, desesperanza, tristeza, persistente o un estado de ánimo que no parece bien. Pónganse abusados. Pongan atención a los que quieren. Porque es trabajo de nosotros elevarlos. No a rehacerlos, no a cambiarlos, pero a amarlos y levantarlos para que todos nos lleven más para arriba. Uno a uno. A ver, aquí. Oh, ya llegamos a las gracias. Pues, gracias por escuchar aquí y ojalá que les haya animado un poquito como a mí me anima esta plática y a ver si lo compartimos después en persona. O también por Zoom, hacemos unas presentaciones y pláticas por Zoom sobre estas pláticas de bienestar. Y es divertido platicar las puntas de vista de cada persona y compartir lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo. Y si quieren dar un gusto, comentar o compartir y suscribir así, podemos seguir haciendo el trabajo que hacemos, que nos da tanto gusto y ojalá que ayude a ustedes. Aquí soy Karo, otra vez. Esta obra fue hecha por mi compañero de trabajo, Vini, Vini Chio, aquí. Y hay varias que se hacen por las terapistas y nosotros les presentamos. Y espero que gocen de su día y que se les haya ayudado en algo como a mí me ayudó. Gusta compartir su compañía hasta la vuelta. Gracias.